Quiero ser el ideal De papá y mamá Solo les pido paciencia Que este día llegará Ustedes quieren para mí En mi futuro El cariño y el afecto Es el medio más seguro Soy un mundo de juegos Donde se tejen los vientos Que van llevando los sueños En un barquito de papel Él tiene por capitán Las fantasías En su remo la alegría Y el navegante es su día Soy un mundo de juegos Donde se tejen los vientos Que van llevando los sueños En un barquito de papel De papel Que no seré el ideal De papá y mamá Solo les pido paciencia Que este día llegará Ustedes quieren para mí En mi futuro El cariño y el afecto Es el medio más seguro Soy un mundo de juegos Soy un mundo de juegos Donde se tejen los vientos Que van llevando los sueños En un barquito de papel De papá y mamá De papá Gracias por ver el video